Nosotros somos la revista Enclavo. Desde hace 24 años promovemos el amor por Cali a través de la generación de espacios de participación juvenil. Destacando a nuestros emprendedores, gestores culturales, el cuidado del medio ambiente. La promoción de cultura ciudadana y diferentes liderazgos de Cali y la región. Desde nuestros canales de comunicación abiertos para todos y todas. Han sido más de dos décadas abriéndole las puertas. A más de 300 jóvenes caleños que han hecho parte de este espacio de expresión. Amor por Cali y sus habitantes. Ha sido nuestro motor de emprendimiento y seguiremos adelante por muchos años más.